Hola que tal están Androvolucions, bienvenidos a una nueva evolución de tu canal. En esta ocasión no estamos aquí para mostrarles un tutorial, juegos, aplicaciones, etc. Lo que están acostumbrados aquí a ver, sino que venimos a darles unas pequeñas noticias relacionadas con el canal, una nueva adquisición y bueno pues la verdad es que estoy muy contento. Pero primeramente que nada vamos a empezar hablando acerca de un próximo unboxing que voy a estar realizando acerca de este drone, ese, bueno no sé la verdad no tengo el modelo por aquí a la mano, de hecho no viene, ah sí miren, es el B686, entonces bueno la verdad es que va a ser un unboxing bastante bueno, un review también muy bueno y pues la verdad es que voy a ver que se puede hacer con él, a ver si puedo llegar a sortearlo, me gustaría bastante pero bueno, vamos a ver si está dentro de mis manos. Y bueno pues la otra sería ya pasando a lo último, es un video muy corto sumamente y bueno la verdad es que estoy muy contentísimo, demasiado, porque esa adquisición realmente le va a dar un giro creo que ya se vio, le va a dar un giro, 180 grados, no 360 grados, que si 360 grados quedaría en el mismo lugar, no, 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 180 grados quedaría hasta arriba el canal, de hecho bueno porque esto hará bastante, hará que, que, me estoy trabando demasiado pero estoy muy feliz, muy feliz, y bueno en sí, esto va a dar pues una calidad muy buena al canal, no se trata de una cámara, no se trata de un micrófono, sino que le va a dar una calidad en cuanto a contenido excelente, me va a permitir poder traerles contenido pues muy, muy completo, de muy buena calidad, buenas gráficas, etc. Y bueno pues se trata nada menos y nada más que de un nuevo dispositivo, se trata del Samsung Galaxy S6 Edge, así que bueno la verdad es que estoy muy contento por poder haber, por poder haber adquirido este dispositivo y la verdad es que todavía no me la creo, entonces bueno realmente agradecer bastante por todo el apoyo que me han brindado desde el principio que empecé con un Samsung Galaxy S8, un dispositivo que solamente podría mostrar aplicaciones pues que solamente subieron para Android 2.3 porque es hasta lo que llegaba mi Galaxy S8, después pasé a un Samsung Galaxy S3 Mini que ahora lo utilizo como grabadora, ahora pues también por aquí tengo, a ver, estuvimos con un Moto G que nos dio una muy buena experiencia, pude tener Lollipop y ahora bueno tenemos el Galaxy S6 Edge, la verdad es que es una maravilla de dispositivo lo que llevo probándolo y claro que si tendrán un review, sé que hay muchos reviews acerca de este dispositivo y bueno hay canales dedicados exclusivamente a esto como Android 4.0 que hacen reviews y bueno la verdad es que yo creo que puedo darles un review diferente, bastante diferente creo que es lo que puedo darles y ya lo verán porque bueno viniendo de un usuario que nunca había tenido un dispositivo gama alta, o sea el mejor dispositivo probablemente actual bueno la verdad es que creo que puedo darles un review bastante completo viniendo es decir de dispositivos gama media o gama baja incluso entonces bueno realmente creo que hay más personas que cuentan actualmente con un dispositivo tal vez gama media alta y quieren pasar a algo pues de los buques insignias de las marcas, hay mucha gente que está pues ya empezando a investigar más acerca de estos terrenos de los que son los dispositivos móviles y la verdad es que creo que puedo dar una muy buena comparación, puedo dar un buen review acerca de este dispositivo como se los menciono viniendo de alguien pues que siempre había tenido dispositivos gama media baja entonces bueno realmente de eso se va a tratar el review, algo totalmente diferente, no va a ser el típico review pues mostrando los beneficios, desventajas, etc sino que desde otro punto de vista, entonces bueno espero que les guste y pues creo que es todo lo que quería mencionar en este video no es así como que tuviera algún fin exacto este video sino que simplemente mencionarles las novedades que van a encontrar vaya van a ser muchísimas, entonces bueno pues muchísimas gracias por estar aquí en Android Evolution si es la primera vez que ves un video aquí en este canal, aquí debajo tienes un botón para suscribirte y puedes también pasar para ver todo el contenido que llevo haciendo a lo largo de poco más de dos años entonces bueno pues dicho esto me despido sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima, chao ¡Gracias!